¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karo y aquí estamos en un nuevo video para el canal donde vamos a estar probando la nueva actualización de Plotsburg donde han metido cositas Halloweenescas porque pues ya viene Halloween, ya mañana entramos al mes del miedo ya mañana entramos a octubre, así que ya van a venir muchas cosas Halloweenescas en varios juegos así que bueno, ustedes me dejaron en los comentarios de mi casa uno por uno que querían que hiciera el reto de la casa 4x4 así que bueno, hoy les traigo este reto que la verdad es que para mí no ha sido un reto, sinceramente para mí no ha sido un reto por la razón de que yo ya he vivido en una casa uno por uno, o sea de un cuadrito y me dijeron, Karola haz una casa 4x4, o sea que sea 4 de largo, 4 de ancho y pues poder hacer todo ojo que esta casa pues va a ser de un solo piso porque pues imagínate la hacerla de 3 pisos pues como que no así que bueno, aquí estamos, ya he puesto varias cositas y aquí está mi casa uno por uno si tú crees que es imposible vivir en esta casa blanca uno por uno pues no lo sé, en la descripción te voy a dejar el link para que vayas y mires ese video donde voy a vivir o tratar de vivir en esta casa de solamente un cuadrito ve y míralo, para que tú salgas de duda y me digas si se puede o no se puede pero bueno chicos, la casa 4x4 ya la tengo totalmente hecha y decorada obviamente Halloweenesca porque he juntado los dos videos pues con la actualización y lo que es la casa así que bueno, vamos a hacerla desde cero bueno, como les digo, el reto consiste en crear una casa 4 de ancho y 4 de largo ok, en esta casa lo que yo tengo que hacer es tener todo lo esencial todo, absolutamente todo para poder sobrevivir yo en esta casa que viene siendo obviamente tener mi baño, tener mi ducha tener televisión, computadora, la cocina, cama y todo pero como estamos en el mes Halloweenesco bueno, mañana entramos al mes Halloweenesco pero ya salió la actualización aquí en Bloodsburg pues se me hizo bonito juntar ambas cosas el reto con la decoración de Halloween así que voy a intentar hacer una pequeñita casa Halloweenesca si es que puedo porque ya saben que yo soy muy manca para hacer eso pero bueno, la cosa es que tengo que hacer todo tiene que caber en este cuadro que tenemos aquí 4x4 y poder subir la barra al 100 de todo ahora mismo quiero que pauses el video y quiero que me digan si tú crees que esto se va a poder o no se va a poder si creen que voy a poder hacer todas las cosas en esta pequeña casa no lo sé, díganme ustedes su opinión porque la verdad es que para mí esto no es un reto como les digo porque yo ya intenté vivir en una casa de uno por uno así que yo creo que esta casa va a estar bastante grande a comparación de aquella pero no lo sé aunque yo creo que este pequeño cuarto que he hecho por aquí creo que le ha quitado mucho espacio a lo que sería la casa pero bueno, como les digo si no han visto aquel video se los voy a dejar abajo en la descripción para que ustedes lo vean y otra cosa, quiero que me digan que otros retos les gustaría que yo hiciera que me digan Carola hace este reto, hace este otro porque ahorita lo que tengo pensado es crear una casa de miedo una casa que esté para dar mucho miedo y así en Halloween ustedes puedan entrar conmigo hacemos un directo y que quiero miedo total si es que podemos, no lo sé así que ese también sería un reto para mí poder crear una casa que a ustedes les dé miedo así entran y se espantan conmigo pero no lo sé me gustaría que me lo digas abajo en la descripción que te gustaría que yo hiciera en Bloodsburg pero bueno chicos, aquí tenemos la casa totalmente terminada sí, hice una réplica a un lado de mi casa uno por uno pues para tener todo aquí porque yo estoy haciendo una ciudad en Bloodsburg pero bueno, vamos a tratar bueno, vamos a ver todas las cosas nuevas por ejemplo han metido esto que es una cama pero en sí es para los muertos y la verdad es que está muy bonita aquí está la caldera de la bruja yo estoy medio vestida de bruja el día de hoy no sé si les guste deja un like si ya ha gustado mi intento de disfraz de bruja pero aquí han metido esto que son como veladoras la verdad es que las decoraciones Halloweenes que les han salido chulísimas me han encantado mucho y esta araña la araña está re genial pero miren, aquí está la casa lo 4 de lo largo y lo 4 de ancho así que bueno, vamos a ver si esta casa en verdad está funcional o no está funcional espero que me lo dejen en los comentarios sin hacer trampa sin trampas así que se pausé el video me dice si se puede o no se puede y punto pero bueno ya estamos dentro traté de hacerlo un poco Halloweenesco como les digo por dentro le puse color naranja y por fuera lo negro que son los colores que representan Halloween y lo he decorado miren, adentro le puse lo que son unos ¿cómo se llaman esas cosas? murciélagos pero bueno las barras las tengo casi baja las 4 y el reto es poder subirlas al 100 las 4 ojo con lo que yo tenga por aquí así que bueno aquí tengo una comida porque la estaba probando hace unos instantes pero vamos a preparar una nueva para que ustedes vean que si se puede voy a prepararme unos huevitos con catsup para pues para comer aunque miren que yo creo que por aquí podría caber una mesa atrás de mi porque fue lo que me faltó hacer poner una mesa con un banquito una silla para poder comer mis sagrados alimentos así que yo creo que vamos a editar poquito la casa ahora mismo y vamos a meter lo que sería una mesa y su banquito para poder comer así que vamos por aquí como les digo ignore mi ciudad porque aún no está terminada me falta muchísimo muchísimo a ver pondría lo que sería una mesa esta para que combine con la naranja que está por allá pero yo creo que la voy a cambiar de color y vamos a poner solamente un banquito porque pues solamente es para mí así que cuál le podría poner vamos a poner el mismo en la computadora que viene siendo este y vamos a cambiarle los colores y listo aquí lo tenemos los puse algo oscuro pues por la temática ya saben y ahora es hora de comer para que se nos pueda subir lo que es la barra de alimentación a ver cuánto tengo ok me ha subido 50 porque solamente me he comido un platillo necesito otro y ya me está saliendo humo verde del cuerpo porque ya estoy apestosa ya he apestado así que bueno vamos a comernos otro más y la barra me ha subido al 100 ok la energía también se me está subiendo porque estoy sentada pero no así no vale así no vale tiene que ser una cama pero bueno estoy apestosa así que tengo dos opciones ya sea ducharme o sea usar el inodoro pero no me gustaría que me vieran haciendo popis así que yo creo que mejor me voy a duchar prefiero que me vean duchándome que a que me vean ahí sentada haciendo mis necesidades así que bueno vamos a ducharnos y vamos a ver la barra qué tal si está subiendo o no está subiendo o cómo va pues a ver ok me está subiendo pero no entiendo por qué la barra de energía me está subiendo si solamente me estoy duchando creo que estas son bañeras nuevas por ende creo que le metieron eso también ok me falta diversión y la de dormir pues ya casi la tengo lista que es la energía se me ha subido mucho porque estaba comiendo y me senté y con la ducha así que bueno tengo dos opciones para poder subir la barra de energía que sería una sentarme aquí en la silla ah miren miren que son estas lucecitas también están re bonitas también son nuevas de la actualización pero nos podemos sentar y subir la barra de energía o venirnos a dormir aquí he puesto esto como les digo por las nuevas cosas que ha metido Bloodsburg pero quiero decirles que una cama normal también cabe perfectamente aquí así que no no hay problema por eso yo lo puse de esta manera pues porque estoy mostrándoles la nueva actualización pero bueno ya tengo todo al 100 solamente me hace falta lo que sería la barra de diversión que eso lo puedo arreglar jugando en el computador algún juego divertido y si no miren ya me está subiendo la barra de diversión y si no tengo ganas de jugar al computador que eso es muy raro porque a mi me encanta jugar al computador puedo mirar lo que sería la televisión como les digo chicos sinceramente esto no ha sido un reto para nada para mi porque yo creo que la casa 4x4 está demasiado grande en serio creo que es demasiado grande pero bueno ya se me ha llenado la barra también al 100 de diversión y pues también si no quiero computadora pues miro la televisión y listo como les digo chicos este reto lo estoy haciendo porque me lo pidieron muchísimo en la casa uno por uno me puse en los comentarios carola es una casa 4x4 de un solo piso y que todo puedas cumplirlo ok lo estoy haciendo por esa razón pero como les digo no ha sido un reto para mi como les digo ya que yo ya intenté vivir en una casa uno por uno así que una casa 4x4 es demasiado grande para mi pero bueno vean aquí podemos ver el tamaño de la casa que está pequeña pero nada que ver con la que está a un lado así que como les digo de nuevo si no han visto el video de la casa uno por uno se los voy a dejar abajo en la descripción sino al final de este video para que lo logres ver pero bueno mi siguiente reto que a mi me encantaría es crear una casa hallowinesca una casa del terror una casa que de mucho miedo y ustedes la puedan disfrutar pero también me gustaría que ustedes me dejen en la cajita de descripción un nuevo reto que a ustedes les gustaría que yo cumpliera ok así que bueno chicos después les haya gustado mucho 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 este video porque la verdad es que a mi me ha encantado demasiado y ya saben nos vemos hasta la próxima pero no olviden suscribirte dejar tu like y activar la campanita para que youtube te avise cada vez que yo suba uno de mis videos así que nos vemos chicos bye bye bye